El personal de la comisaría 15 de Paso Yovay reportó un supuesto hecho de hurto que ocurrió en el interior de una institución escolar de la Escuela San Coma y Dameán del distrito de Paso Yovay, consistente en una placa eléctrica de la marca Midas, una jarra eléctrica, otros artículos y cartones de leche pertenecientes a la merienda escolar de la citada institución por parte de personas desconocidas. La denuncia fue presentada por la directora de la citada institución, la profesora Anastasia Gómez de Maidana, paraguaya casada mayor de edad, docente domiciliada en la localidad de San Cosme y Dameán. Personal policial acudieron al lugar para realizar el procedimiento de rigor, informando a la Fiscalía Penal y prosiguen las investigaciones. El personal de la subcomisaría 017 de Camindú reportó la aprehensión de personas por el supuesto hecho de hurto de una motocicleta y la recuperación de la motocicleta hurtada, en un procedimiento realizado ya a las 17 horas en la vía pública de la compañía Santa María del distrito de Paso Yovay, donde se logró la aprehensión de un adolescente de 16 años de edad indígena de la parcialidad wea guaraní, domiciliado en la citada jurisdicción de cuyo poder se logró recuperar una motocicleta de la marca Star SK 125 de color negro, denunciada como hurtada por su propietario y víctima Alberto Apolonio Borja, paraguayo 47 años de edad, domiciliado en Camindú del distrito de Mauricio José Troche. El aprendido fue traído a la comisaría segunda del barrio Santa Librada. La motocicleta fue remitida a disposición de la Fiscalía Penal, labrándose acta del procedimiento.